Teacher, nosotros tenemos un problema A Daniela se le fue la luz Como a las 10 y media Y ella es la que tiene la presentación Y los demás están Noelia, Irene Iraeta y Camila Vigil ¿Ustedes están? ¿Sí, verdad? Sí, pero si quiere le puedo decir a Daniela Que me pase la presentación En lo que ella me la pasa, si quiere pasa otro grupo Y así pasamos ahora con la presentación Ok, la presentación Porque sí, iba a haber alguien que la presentara Pero lo mejor es que lo tengan todos ¿Verdad? Ok, está bien, vamos a hacer así Vamos con grupo 4 Of petrochemicals in Acajutla Mira, yo le dije que solo tenía la presentación Ah, o sea que era mentira Va, está bien Camila Vigil Está bien Esto está grabado Camila Vigil